Un domingo en la calle fue en los coches de choque... Bueno, hoy os vengo a hablar sobre el arte. La verdad tiene una definición bastante esotérica, ¿no? Es como... Y el artista como tal es aquel que se gana la vida practicando los, hasta ahora, siete tipos de arte. La arquitectura, la escritura, la poesía, la literatura, el dibujo, la música, el baile y el cine. Que es el séptimo arte. De eso trata un poco el vídeo de hoy. Y digo un poco porque no voy a ser yo quien hable de este tema. Para eso están los expertos. Y hoy contamos con la ayuda de Messier Aquarelle. Yo charlo. Camera de acción. Voilà. Aquí tengo en el calle de activité. ¿Se puede ganar la vida trabajando en el mundo del arte? Veige. Veige. ¿Ha cambiado mucho el mundo del arte? ¿El mundo del arte? Notre Dame. ¿Te consideras un experto? Sabotaje. De Citroën. Es difícil ser crítico. Ser crítico. Tuché, Linois. Bueno. ¿Ganas mucho dinero? Olimpique de Lyon. Olimpique de Marseille. Olimpique de Marseille. Paris Saint Germain. Para que la gente me entienda. Dale a like. Suscríbete. Dale a la campanilla. Y merci beaucoup. Yo charlo. Más que un artista parece un estafador. Pero bueno. Para que este vídeo sea de utilidad para ti. El artista por referencia es Leonardo Da Vinci. Que él destacaba y era reconocido. Es decir, no era un mesía acuarel de la vida. Disneyland. Él era escritor, poeta, dibujante, escultor, botánico, ingeniero, inventor. Bueno, según muchos también incluso filósofo, arquitecto. Un sinfín de cosas. Tiene manchas en su expediente. Pero como todo el mundo. Y yo no voy a ser aquí el primero que le vaya a criticar. Un cuadro de Leonardo Da Vinci. Que se llama Salvatore Mundi. Que es un retrato. Un retrato. Un retrato. Un retrato. De Jesucristo. Valorado en 450 millones de euros. ¿Que dónde está actualmente? Bueno. Pues se encuentra en un yate. En un yate de lujo. Espero que no le entré humedad. Se me apagó la batería. Lo estaba editando. Se murió el móvil. En fin. Lo he podido salvar. Así que nada. Ya estamos en otro día. He roto la magia del cine. Pero bueno. Espero que... Chicos, chicas. Espero que os haya gustado este vídeo. Que hayáis aprendido un poquito sobre el arte. Cómo funcionan los entramados. El artista en sí. De renombre. Que era Leo. Y... Nada. Un besito grande. Y muchas gracias. Recuerda. Suscríbete. Dale a like. Campanita. No hazlo. Emmalos de la casa. Sabotaje. Good orejes. De Citron. Yo 차roón. Gracias por ver el video.